5 hierbas que ayudan a mejorar problemas digestivos Los problemas digestivos provocan molestias causadas por diferentes motivos. La mayoría de las hierbas ayudan a mejorar esos problemas. Te invitamos a conocer cuáles son y cómo prepararlas. Los problemas digestivos siempre han tenido diversas causas guiadas por distintas molestias y síntomas, por lo cual desde la antigüedad los aborígenes han establecido mecanismos que contrarresten los dolores basados, principalmente, en hierbas. La mayoría de los efectos de las hierbas que ayudan a mejorar problemas digestivos se han demostrado de forma empírica en cada situación, dependiendo del trastorno estomacal. ¿En qué tipo de problemas digestivos sirven las hierbas? Dispepsia o indigestión Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, flatulencia 5 hierbas que ayudan a mejorar problemas digestivos 1. Manzanilla La manzanilla está considerada como la hierba especialista en problemas digestivos, debido a la suavidad de su olor y de su sabor. Esta hierba romana se utiliza en forma de té de hojas y sus flores pequeñas para paliar los síntomas de este tipo de trastornos, teniendo resultados en poco tiempo. Además de ser efectiva en problemas digestivos, también tiene buenos efectos en todo tipo de cólicos, por lo que es la hierba curativa por excelencia. Ingredientes 2 cucharadas de flores de manzanilla, 30 g, 1 taza de agua, 250 ml, modo de preparación coloca la medida de agua a hervir y, posteriormente, incluye las flores de manzanilla. Ingredientes 3 cucharadas de panza также 1 taza de licensed Deja que llegue al punto de evolución y que repose durante 10 minutos. Ministro de foca y agua. Haz la toma y espera que sus efectos tengan lugar después de 30 minutos. Awareness y sasher para la frontiería. Propiedades curativas, una de ellas es que cuenta con el poder para aliviar trastornos estomacales dado su alto contenido en Sineol. Esta sustancia consta de un imponente aroma que actúa como protectora de la mucosa digestiva, así como de las vías biliares. Ingredientes 1 cucharada de hojas de boldo, 15 g, 1 taza de agua, 250 mililitros. Modo de preparación Coloca el agua a hervir al mismo tiempo que las hojas de boldo. Una vez que haya hervido, haz la toma bien caliente para facilitar la digestión, sobre todo, cuando se trata de comidas pesadas. Menta se conoce por ser una hierba de mucha popularidad para mejorar problemas digestivos, especialmente, cuando hay trastornos de náuseas, vómitos o una pesada digestión, sin dejar de lado el síndrome de colon irritable. Ingredientes 3 hojas de menta, 10 g, 1 taza de agua, 250 mililitros. Modo de preparación En un envase de aluminio Coloca la medida de agua a fuego alto. Deja que hierva para proceder a colocar las hojas de menta y apaga el fuego. Después de dejar reposar la bebida durante 10 minutos, haz la toma con el agua tibia, los resultados serán casi inmediatos. Melisa una planta suave, reconocida desde la antigüedad por ser muy buena opción para ayudar a mejorar los problemas digestivos como la inflamación intestinal independientemente de su origen sin tener ningún tipo de efecto colateral. Ingredientes 1 cucharada de melisa, 15 g, 1 taza de agua, 250 mililitros. Modo de preparación Mezcla la medida de melisa en el agua hirviendo durante 5 minutos. Posteriormente, deja que repose por 10 minutos y cuélalo. Tómalo media hora después de las comidas durante 1 día. Anís es una de las óptimas hierbas que ayudan a mejorar problemas digestivos, además de ser una planta especial para platillos exóticos y bebidas. Especialmente el anís estrellado es el ideal para combatir estos trastornos, ya que estimula la digestión en corto tiempo y disminuye las flatulencias. Ingredientes 2 cucharadas de semillas de anís, 30 g, 1 taza de agua, 250 mililitros. Modo de preparación Prepara el té de anís estrellado con el agua hirviendo. Deja que repose durante 10 minutos, sin dejar que el agua se enfríe. Además de hacer la toma del agua de anís, puedes a su vez masticar las semillas, así el efecto será rápido aparte de contribuir a reducir los cólicos y malestares abdominales. 4. Cada una de estas hierbas han servido a lo largo de los años como remedios naturales que ayudan a mejorar problemas digestivos, solo debes tomarlos de la forma correcta y, sobre todo, no abusar. De esta forma, los resultados serán notorios a la brevedad. El uso de las plantas, cuando se quieren conseguir sus propiedades curativas, se centra en extraer su sustancia con el agua hirviendo. Ahora que conoces cómo hacer estos tés, mantén tu salud estomacal intacta con un buen digestivo a base de hierbas naturales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!